Bienvenidos, aquí comenzamos Alfombra Roja, un programa muy especial con dos grandes actores. Yo no puedo creer que haya venido este chico a mi programa porque es una estrella, aunque cuando uno habla con él es un tipo tan humilde, tan divertido, sino que uno pierde la dimensión de lo importante que es en nuestro medio por lo talentoso. Damián de Santo, bienvenido. Hola Marisa, un placer también venir de acá. Qué lindo que viniste, estoy re contenta. Yo también, a pesar de los calores que está haciendo en Buenos Aires. ¿Te parece? Sí, ya nos vamos a acostumbrar, nos van a empezar a salir de escamas. Bueno, el calentamiento global, hay que cuidar el planeta de Santo. ¿Usted qué hace por cuidar el planeta? Varias cosas, varias cosas. Yo sé que sí. Por ejemplo, mis hijos están acostumbrados a tirar todos los papeles en los tachos. Muy bien. La caquita de la perra en una bolsita, el tachito naranja del gobierno de Buenos Aires. Así que colaboro con muchas cosas. Cuido el agua, no tengo el agua prendida, lavándome los dientes. Yo soy una obsesiva del agua, de la luz. Pero sobre todo el agua, ¿no? Que uno no es consciente de que dicen que en pocos años puede quedarse el planeta sin agua. Sí, sí, o con mucha agua, pero contaminada. Claro, contaminada, poca agua para consumir, obviamente. Sí, ahí en el interior del país hay como una alerta hídrica bastante importante. Claro que sí. Y bueno, y hablando de calidad de vida, vos también hace unos años con tu esposa decidieron mejorar su calidad de vida. Y la de la gente que viene a visitarnos. Claro, hacer un gran emprendimiento y mejorar la calidad de vida de los visitantes se fueron a Villa Yardino y crearon un lugar increíble. Sí, en realidad el concepto que tuvimos, Marisa, fue hacerlo pensando en nosotros. ¿Qué nos gustaría disfrutar en un lugar de vacaciones? Y lo que pensamos siempre es que no tener horarios para el desayuno, no tener horarios para que la gente salga de las cabañas para hacerle la limpieza, el cambio de blanco y todo. Entonces es ilimitado el horario. El tema es pasarla bien, disfrutarla y bueno, poder nosotros combinar para que la gente que trabaja también se organiza bien. Así que es un lugar increíble, se llama Umbral del Sol. Umbral del Sol. Ahí se pueden meter en internet y lo buscan. Yo si voy, digo, como se deben estar preguntando un montón de mujeres que te aman y están enamoradas de vos porque vos sos súper seducto. Chicas, me casé, ¿por qué ahora que me casé empieza nada? Y también viste que es parte de la sección. Digo, ¿puedo llamar y que venga de Belvo y también de Santo? Sí, yo te cambio la lamparita. Ah, ¿y me traes el desayuno? También. Realmente he llevado muchas veces el desayuno cuando se despertaron todos a la vez, salimos como hormigas a repartirlo. Qué bueno. Y este verano que te va a unir todos los trabajos porque también vas a debutar, creo yo, como director de teatro con una obra en cada paso. Sí, que los directores no se enojen conmigo, ¿eh? ¿Qué dice Evaristo? Evaristo, Evaristo. Justo vamos a tocar el tema. Evaristo me dice, ¿estás seguro, nene? ¿Vas a sufrir? No, la verdad es que la pasó muy bien. Porque están ensayando en el Teatro de mi María de Sebel todos los días. Exactamente. En Bonplan 2050. Claro, en el túnel. Vino Denise el otro día, Denise Dumas, que está fascinada con la comedia y con vos como director. Sí, yo creo que por ahí lo bueno de los actores que dirija un actor es que comprende la parte de arriba. Yo creo que en algunas cuestiones el director hace un trabajo más simple que el actor. El actor, digamos, tiene una responsabilidad muy fuerte. Pero cuando vos tenés un buen elenco, tenés una buena obra, se conjuga todo eso, no es complicado dirigir. Dirigir actores. Puesta en escena yo lo veo como diferente. La puesta en escena un actor, yo también soy director de teatro. Claro, no, ya sé. Puede no tener la visión de verlo desde afuera. No, bueno, bueno, por eso necesitas actores que se entreguen en cero, en un punto. Pero el laburo del actor, de saberse la letra, de comprometerse con el personaje, en una obra que tiene, por ejemplo, puede llegar a ser 300 funciones, y la verdad estar en una mejor que otra, es un laburo. Porque después el director mira de afuera, ya el producto es del público y del actor. Ah, vos no sos como el balista que va con el grabadorcito todos los días. Sí, sí, no, 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 yo lo... Pregúntale a Jospe que viene después. Sí, sí, Adrián, Adrián lo reta bastante, me dijo. Está genial en la Curva de la Felicidad. Pero lo reta bastante, porque no se para, no se tiene que parar. No, yo sí. Había como lo defiende. No, es que Jospe, no sabés, está increíble en la curva. Sí, me dijeron que está muy bien. Está bárbaro, está bárbaro. Está muy bien, está llegando a la recta, digamos. Está tan bien que está adelantado. La Curva de la Felicidad es la pancita que tiene que ver con la crisis de los 40 en los hombres. ¿A vos te agarró la crisis de los 40? No, la de los, no, lo que sí empecé a tener es ciertas dolencias de los 40. La cintura, este, digamos, cuando voy a hacer pis, no, no, el chorro no es tan importante como antes. Y bueno, yo te cuento la verdad. Y después, claro, si tengo una noche media difícil, que salí a comer y fui a ver teatro, cine. Ya uno se cansa mucho. No me puedo recuperar fácilmente. Es verdad, a mí me pasa. No me puedo recuperar. Antes me levantaba como un cuete, me iba a laburar, ahora ya es, me abrís la ducha, porque ya no. Avisame cuando esté en temperatura. Con esposa, con dos hijos divinos. No pueden ser más lindos. Son más de mi mujer que mío, son dos rubios tremendos. Son dos rubios. Y yo la verdad que cada vez que los veo o los llevo al colegio y la gente me mira y me va a decir lo mismo que pienso yo. Pero presentás al padre, no, no seas malo. No, debe ser australiano. No, no, no. No me importa. No, no. Son míos. Son tuyos. Lo único que le pido es que de vez en cuando le pago el abrazo ya, nada más. No, no, son re tuyos. Además tienen tu personalidad. Y un Damián de Santo que hoy es exitoso, que todo el mundo valora tu talento, que te llueven las propuestas para hacer teatro, para hacer televisión. Que, bueno, te hemos disfrutado este año otra vez con Romina Jan, que hacen una pareja increíble. Que yo me acuerdo de verte en Canto Rodado. Claro, con Yospe también. Con Yospe. Me he plantecido a todos lados. Sí, sí, lo sigo yo. Con Facundo Arana, con Nancy Duplá. Exacto. Bueno, Nancy ya venía del agujerito. Exactamente. Venía del agujerito, venía de ser... Pero de una camada de actores que hoy en día... Sí, somos los actores que arrancamos medianamente grandes, comparados con Adrián Suárez, con Pepe Monge. Con Pablo Rago. Con Rago, que arrancaron de muy chiquititos. Nosotros fuimos a la camada que estudió, digo. Bueno... No, Adrián. Dicí que sí. Mañana, mirá que pongo en Impobae, también de Santos, critica a Suárez. No, es que los programas que hacían ellos, Pelito, Clave de Sol, eran dirigidos para más chicos. Claro. Me parece que el de ustedes era más adolescente. Claro, no, bueno, pero fue una camada de niños, no de adolescentes. Adolescentes éramos nosotros. Por eso, por eso, por eso. Y ahí empezó tu carrera, ya venías estudiando y tu gran paso a la tele. Sí, sí. Y yo me acuerdo que eras más gordito. Claro. Y que yo decía, ay, pero qué sexy que sea chico. Y pero de un día al otro puedo hacerlo, te digo, me cuido mucho, me cuido mucho, me cuido mucho ahora. Pero me cuido por la edad. Porque ya te cuesta, lo que bajabas en un día, ahora te cuesta una semana y media. Y lo que subías antes, en un mes, ahora lo subís en cinco minutos. Y sí. Y bueno, en ese momento, Canto Rodado, que mostraba actores... En una escuela de teatro. En una escuela donde... Una especie de fama argentina. Claro, era fama argentina. La fama de constitución. De Canal 13. Y vos cantabas, bailabas, actuabas. Y yo estaba deslumbrada, como me acuerdo. Y después te vi en teatro y dije, guau, qué carisma que tiene. Parece que es un gigante de dos metros. Realmente, qué carrera más linda que has hecho. Dicen que Bena y yo somos los más altos en el momento de actuar. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no? Sí, el petiso crece... Había Mena que se mete en los pelos ahora. Yo estoy fascinada. Sí, no, es un gran actor también. Que enferma con los pelos. Está muy buena. Muy buena. No, no, no. No estoy fanática. La estética. Pablo El Culebro, tengo loco. Está buenísimo. Está buenísimo. No, hay una cámara de actores, te digo, la verdad, que hoy por hoy a mí me gustaría de eso ser coach de esos actores también. ¿En serio? Sí, sí. La idea empezó así. Pero yo no te quiero fuera de cámara. No, es que no voy a estar fuera de cámara. No, pero después uno empieza a tomar el gustito y se queda fuera. No, no, pero me parece que está bueno que el otro sepa escuchar a un tercero que le tira una propuesta diferente de lo que viene haciendo. Me gusta virar al actor un poco en su laburo. Me gusta, porque lo hice bastante en mi carrera. Claro. Entonces, si lo puedo ayudar, bárbaro. Mi abuelo siempre tenía una frase que decía que en la vida hay que dar para estar liviano para poder elevarse. Y creo que uno cuando llega, no sé si a los 40, a los 50, a alguien les pasa a los 20, a los 30. El chueco le pasó a los 30, que armó una nueva tele, que trajo gente del teatro, del San Martín, ¿no? Actuar en televisión, él fue también como un precursor, como muchos antes también lo hicieron. Pero a mí me tocó a los 40, que siento la necesidad de dar, que no me puedo quedar con todo esto, porque si no me voy a quedar terrenal absolutamente. No, no, eso nunca, por favor. Tengo mucho para mis hijos, pero también tengo para gente que me pueda necesitar. Profesionalmente. ¿Y qué pensás hacer? ¿Entrenar actores ya profesionales o dar clases de teatro? No, no, clases no, no. No, laborar con actores profesionales me encantaría. A mí me gustaría tener más actores integrales, como sos vos, ¿entendés? Bueno, es una de las cosas que... Como es en Estados Unidos, que trabajás... Bueno, Cris también labura mucho con eso, ¿no? Cris, bueno, Cris tiene como una escuela de chiquititos. Agarra a suecos, digamos, no, pero de Suecia, de madera, y transforma a pibes que no se pueden creer, que bailan, que cantan. Que actúan bien, por el momento están muy... están coacheados, ¿eh? Tienen coach para adolescentes, para chicos y para adultos. Están muy bien. Qué maravilla. Ahí hay un grande que se llama como yo, que es director de casting también, que es actor y además es director de casting y tiene mucho talento para dar. Claro. No, no para que se vea. Y eso es tan lindo dar. Sí. Uno no se siente egoísta, se siente, como dice, tu abuelo más liviano. Inicialmente es un egoísmo porque uno tiene la necesidad, entonces aplica el egoísmo, pero en este caso este egoísmo ayuda. Sí, la voluntad de dar, yo no me llamaría egoísmo porque vas a ser generoso. Sí, 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 sí. Y vas a dar seguramente lo mejor de vos en esta obra dirigiendo que se llama... Dos, dos, dos más dos, tres. Con, con, este, bueno, está Denis Dumas, Verónica Perdomo, Gonzalo Ortiz Berea, que es un actor divino. Está Gustavo Conti y Juan Jacuzzi. De Cristiano Ortiz, que es el hijo de Humberto. El hijo de Coquito. Humberto Ortiz Coquito para... Que todos lo recordamos con tanto amor. Está bien armado el equipito y yo sé que a último momento se acomoda todo, así que estoy muy tranquila. Qué desafío, la verdad, Damián. Yo me sorprendí este año cuando dijeron Damián al santo director, dije, ah, mira vos. La idea, te voy a decir, fue de Cristian, pero el que lo empujó bastante fue Rodolfo Rani, que le dijo, decíle que lo dirija él. Y después le dije, ¿por qué? No sé, lo sentí así y me dijo. Qué bueno, qué bueno. El Tano que también está ensayando en el túnel. Exactamente. Ahí se encuentran todos. Estamos todos, estamos todos. Damián al santo, estoy feliz de que hayas venido toda la mar del mundo divino para esta obra. Para esta obra y para todo lo que venga a tu vida. Sí, un beso para tu familia. Yo siempre le digo a Dios que me dé cosas que no me tenga que quitar otras. Que ya fue suficiente. Ya está, a mí también. Exactamente. Que me compense la balanza así. Que así estoy bien. Está muy bien, está muy bien. Te mando un beso para toda tu familia, tus hijos que son preciosos. Para la tuya también. Para mi palomita. Vamos al corte y ya seguimos con más Alfombra Roja. Muy especial con dos grandes actores. Yo no puedo creer que haya venido este chico a mi programa porque es una estrella. Aunque cuando uno habla con él es un tipo tan humilde, tan divertido, que uno pierde la dimensión de lo importante que es en nuestro medio por lo talentoso. Damián de Santo, bienvenido. Hola Marisa, un placer también venir de acá. Qué lindo que viniste, estoy re contenta. Yo también, yo también. A pesar de los calores que está haciendo en Buenos Aires. ¿Te parece? Sí, no, ya nos vamos a acostumbrar, nos van a empezar a salir escamas. Bueno. El gobierno de Buenos Aires, así que colaboro con muchas cosas. Cuido el agua, no tengo el agua prendida, lavándome los dientes. Yo soy una obsesiva del agua, de la luz. Pero sobre todo el agua, ¿no? Que uno no es consciente de que dicen que... Bienvenidos, aquí comenzamos Alfombra Roja en el programa. El calentamiento global, hay que cuidar el planeta de Santo. ¿Usted qué hace por cuidar el planeta? Varias cosas, varias cosas. Sí, yo sé que sí. Por ejemplo, mis hijos están acostumbrados a tirar todos los papeles en los tachos. Muy bien. La caquita de la perra en una bolsita, el tachito naranja de...